6 cosas que todos hemos hecho en GTA V Cuando vamos rumbo a la base militar pasamos por la autovía y vemos estas señales amarillas Y como siempre las atropellamos todas Colarse a la base militar para robar un caza Esto es lo más mítico de todo el juego Si lo conseguías o no era otra historia Pero intentarlo todos lo hemos hecho Ya que los cazas si no o comprarlos estaban muy caros Intentar aterrizar un avión encima del base bank Aunque lo intentaras 50 veces Cuando lo conseguías te sentías re feliz Ir por la calle y recoger una cariñosa Para mostrarle tu aldea de Clash of Clans Obviamente mal pensado Poner tus habilidades de piloto a prueba Intentando pasar por debajo de un túnel con un avión o con un helicóptero Que nadie pregunte por qué Pero veíamos el túnel y queríamos intentarlo Visitar el tacón Hmm si seguro que solo fue para mirar ¿Crees que hay alguna otra cosa que falta por mencionar que todos hemos hecho? Deja un comentario y suscríbete y dale like para más contenido